Nuestro invitado en especial ahora es Hugo Carbajal, es un director de participantes de padres en la Char School. Hugo, ¿me puedes decir cuál es tu trabajo en la Char School? Por supuesto y muchas gracias José por invitarme. Yo llevo trabajando 12 años en la escuela Keep Academy, Charter School. Mi trabajo allí es ser un representante para las familias, para la comunidad. Yo trabajo en la parte de compromiso familiar, entonces tenemos también un centro de aprendizaje familiar y comunitario en el cual damos clases de educación para adultos, inglés, ciudadanía, clases que ayudan a la integración de nuestras familias y de nuestra comunidad con la escuela, pero también con la economía, con la sociedad, etc. Qué bien, entonces cuéntame, ¿cómo la Char School maneja sus fondos? ¿Qué es el mensaje que tú le das a nuestras audiencias aquí en la ciudad de Linn? Bueno, las Charter Public Schools fueron iniciadas en 1994 por iniciativa del Departamento de Educación y Massachusetts tempranamente adoptó el modelo de Charter Public Schools. Son escuelas públicas en el sentido que los fondos por cada estudiante vienen del Estado. Entonces la fórmula de financiación es básicamente que el funding, toda la financiación por estudiante, sigue al estudiante y viene del Estado. Nuestras escuelas, cuando se les asigna a una escuela la designación Charter, significa que tienen un periodo de operación de cinco años y cada cinco años tienen que renovar ese Charter. Y en cuanto a la financiación, de nuevo, es lo mismo que le dan a las otras escuelas en cuanto al funding del estudiante, a la financiación por estudiante, pero las escuelas Charter tienen algunas libertades con respecto a recaudar fondos privados. Entonces, también lo tienen las escuelas tradicionales. Entonces, se da la oportunidad, la libertad de que se busquen fondos externos con fundaciones, con programas, premios del Estado, grants federales. Entonces, de esa manera es como operen. Muy bien. Entonces, dime, fíjate de que la gente está muy preocupada para las elecciones hoy en noviembre. Están diciendo que digan que sí a la cuestión, al número dos. ¿Qué es lo que tú le traes a nuestros padres de familia de aquí de Linn? ¿Cuál es la educación que tú les das? ¿Qué tú les dices a ellos base a la Charter School? Bueno, pues, como padre de familia, mis hijos todavía están pequeños, pero sin duda alguna es una de las mayores preocupaciones que uno tiene con respecto a sus hijos, que uno esté en una sociedad justa en la cual todos tengan las mismas oportunidades, acceso a educación de altísima calidad y que de esta manera los muchachos trabajando fuertemente puedan alcanzar sus sueños y su máximo potencial. En mi trabajo, yo principalmente desde hace 12 años y llevo 12 años en esta misma institución de Equipe Academy porque puedo trabajar con las familias y porque he visto lo fundamental que las familias tienen que abogar por los derechos propios de sus hijos y trabajar conjuntamente con las escuelas. So, con respecto a la pregunta dos, de si la gente vota sí, si la gente vota no, yo en mi capacidad de ciudadano privado pienso que es importante que las, de nuevo, que las familias tengan la libertad de escoger lo que más les conviene a sus hijos. Muy bien, entonces, ¿cuál es el mensaje que tú le mandas a ellos, a los padres? ¿Cuál es el ren que tiene la Char School de las escuelas? Cuando se gradúan de High School, ¿cuál es el ren que tú llevas para colegio? Bueno, ya puramente hablando de números, de estadística, nosotros la clase, la clase con la que fundamos la escuela, la clase de 2012, estos estudiantes se acabaron de graduar de la universidad este año, en mayo. Entonces, esa clase fundadora tuvo una tasa del 55% que completaron la universidad. Es una tasa bastante alta comparada a, digamos, comunidades que socioeconómicamente están en desventaja, ciudades tal vez como Linn, Chelsea, comunidades como Roxbury, Dorchester, en la cual el promedio nacional es que apenas de cada ocho estudiantes que se gradúan de High School, apenas uno completa la universidad. Es un 10% versus un 50%, pero la tendencia es que vayamos a seguir mejorando esa tasa. Muy bien, y ustedes ofrecen clases para los padres de familia. Me estabas contando temprano que dan clases de inglés. Sí, sí, sí. Oh, muy bien, excelente. Sí, este, nosotros tenemos semanalmente decenas, a veces hasta cientos, yo creo, de personas que pasan por la escuela porque desde hace ya 10 años ofrecemos las clases de inglés, varios, muchos niveles diferentes, ciudadanía, computación, hemos tenido clases de alfabetización, de pre-GED, ahora es el Hi-Set y hasta de Zumba y Nutrición. De nuevo, eso se hace porque, como dicen, mantenemos las luces prendidas, así que cuando los muchachos se van a la casa, muchas veces los papás vienen a estudiar o gente de la comunidad. Actualmente tenemos un mayor número de personas de la comunidad que estudian en nuestra escuela que mismas familias de equipo. Muy bien, te felicito. Le damos gracias a Lim Lockdown por darles este espacio para entrevistar a una persona como tú, que estás trabajando muy fuerte en la Char School y si alguna persona está interesada, nos puede llamar al 781-786-9460. Le doy gracias a Sean, David, Pedro y a los demás que están ahora, los interns que están aquí en este salón. Y gracias de regreso por estar con nosotros y sigamos haciendo nuestro trabajo, que todos los vas a vivir. Claro. Gracias. 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 Gracias.